Piquillos rellenos de merluza y gambas Comenzamos la receta haciendo la salsa, así que picamos fina la cebolla y el ajo Pocharemos en una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra a fuego muy suave Agregamos el tomate concentrado y unos 8 piquillos, más o menos Cocinamos bien para que los pimientos se confiten y concentren su sabor Luego agregaremos el vino blanco y la leche evaporada y dejamos reducir para que luego podamos triturar la salsa En otra sartén para hacer el relleno picaremos finos dos dientes de ajo y también los doramos Añadimos el coral de las cabezas de las gambas y removemos bien ¡Madre mía como huele! Picamos la merluza y las gambas y lo añadimos todo a la sartén Removemos y agregamos la leche evaporada y la nuez moscada Dejamos que reduzca y ponemos los copos de patata y perejil picado Removiendo de nuevo para que el guiso espese ligeramente Después, cuando se temple, lo metemos en una manga pastelera Y ahora, ¡a jugar! Rellenamos los piquillos con la pasta de merluza y gambas hasta el borde, ¡que se note el poderío! Los ponemos en una bandeja con papel de horno y los doramos con el grill a tope de potencia Para emplatar, servimos los pimientos rellenos y salseamos a conciencia Decoramos con unos tallos de cebolleta y... ¡Uf, qué maravilla! ¡Buen provecho!